La furia de Otorongo Escrito por Isabel Menéndez e ilustrado por Gabriela Quispe Otorongo siempre se molestaba, siempre. Nada podía salirle mal, porque si eso sucedía, explotaba como un volcán en erupción. Renegaba, gritaba, pateaba todo, rompía las cosas y rugía con furia y nada lo calmaba. Los animales del bosque Sachacuna vivían preocupados porque no sabían cuándo Otorongo iba a explotar. Por ejemplo, cuando al salir de su casa se le cerraba la puerta, sentía tanta cólera que la pateaba hasta romperla y siempre terminaba siendo una puerta nueva. Cuando no encontraba las botas rojas que usaba para pescar, revolvía tanto su casa que las cosas salían volando por la ventana mientras rugía ferozmente, ahuyentando a todos los animales del bosque. Y cuando no le salían bien los barquitos y aviones de papel, los rompía furioso, hasta hacerlos picadillo. En un abrir y cerrar de ojos, el bosque quedaba repleto de papelillos, como que del piso después de romper una piñata. Un día Otorongo se levantó contento y con ganas de ir a pescar. Se preparó para salir. Se puso sus botas, su chaleco, su gorro y tomó su balde con anzuelos, pero no encontró su caña de pescar por ninguna parte. Entonces se puso furioso y salió corriendo a buscarla. Primero pasó por la casa de Vizcacha y buscó hasta en el huerto, destrozando todas las plantas. Luego pasó por la casa de ratón y rompió las flores de su jardín. Después pasó por el árbol de mono. Y de un rugido hizo que todas las moras cayeran a la hierba. Al pasar por la casa de Sajino, rompió su violín y en la casa de oso, tiró los tarros de miel. Cuando los animales vieron lo que había hecho Otorongo, se molestaron mucho. ¿Cómo podía ser posible que rompiera todo lo que tenía a su alrededor cada vez que se ponía furioso? ¿Es que no recordaba nada de lo que les enseñó el espíritu del bosque? Esto tiene que terminar de una vez por todas, dijo Vizcacha mirando molesta a su huerto. ¡Sí! Dijo ratón indignado. ¡Ha roto todas mis hermosas flores! ¿Y vieron cómo quedó mi árbol? Ya no le queda ni una sola mora, comentó mono muy molesto. ¡Sí! También rompió mis tarros de miel, dijo Oso, triste. ¡Ya no me quedan más que veinte! Y es que Oso tenía muchos tarros donde guardaba la miel que iba recolectando para cuando le tocara hibernar. Las cosas ya no pueden seguir así, dijo Sajino con su violín roto en la mano. ¡Tenemos que hablar con él! Los animales, además de molestos, estaban muy asustados. Nunca habían visto a Otorongo ponerse tan furioso y romper tantas cosas. Esperaron a que le pasara un poco la cólera y fueron a hablar con él. Vizcacha, que temblaba de miedo, se armó de valor, respiró profundo y le dijo ¡Otorongo, venimos a hablar contigo! Otorongo miró a sus amigos y vio que llevaba consigo las cosas que él había roto al buscar su caña de pescar. La cara de furia que tenía fue cambiando poco a poco por una de vergüenza y tristeza. Otorongo bajó la cabeza arrepentido porque se dio cuenta de lo que había hecho. Has roto los tarros de miel de oso y el violín de Sajino. Hiciste que cayeran todas las moras del árbol de mono. Rompiste las flores del jardín de ratón y destrozaste mi huerto, dijo Vizcacha muy molesta. Perdón, no fue mi intención. Es que cuando me molesto, siento que voy a explotar como un volcán y no puedo controlarme, respondió Torongo visiblemente avergonzado. Recuerda que cuando tengas algún problema, puedes hablar con nosotros, le dijo Ratón. Otorongo, ¿Ves que acaso ya te olvidaste de lo que nos enseñó el espíritu del bosque? Le recordó oso calmadamente. Nos enseñó que cuando sintamos emociones muy intensas, hagamos una pausa y respiremos para calmarnos. Otorongo se sorprendió al escuchar a sus amigos y es que había olvidado por completo aquellas enseñanzas tan importantes. Es verdad, lo había olvidado, comentó Otorongo sorprendido. Y de pronto, como un susurro de viento, volvió a escuchar aquella palabra, ¡Respira! Otorongo cerró los ojos, inhaló el aire fresco del bosque con los aromas de las flores y luego lo expulsó suavemente, dejando que el viento se lleve todo su enojo. Los amigos del bosque Sachacuna vieron a Otorongo respirar profundamente para calmarse. Entonces se miraron y, abrazando a su amigo, acompañaron, lo acompañaron a respirar. Poco a poco notaron cómo sus miedos y enojos fueron desapareciendo. Otorongo, ya calmado, pudo pensar mejor. Ahora, cada vez que Otorongo está a punto de explotar, hace una pausa, respira profundamente y siente cómo la calma va llenando su corazón. Desde ese día, Otorongo ya no se molesta, bueno, ya no tanto. Otorongo, ya no tanto.